Seguimos con lo mejor de la entrevista con nuestro artista invitado Continuando en las Jaladas TV Show, tenemos hoy en este día directamente también desde lo que es la Metrópolis de la Ciudad de México A nuestro buen amigo Mario Pellers, ¿cómo estamos Mario? Muy bien, muy contento de que me hayas invitado aquí saludando y bueno a todos los amigos allá de las Jaladas TV Show Por aquí estamos Hablar de la carrera de Mario Pellers, ¿qué abarca? Bueno, yo soy, hago comedia, imito, soy actor de teatro, cine, televisión y bueno los domingos hago tamales también Qué bueno, ¿cómo te inicias en esto de la artisteada? No, bueno esto fue de niño, mi papá le gustaba cantar, entonces bueno a mí también me encanta, tengo mi lado romántico En el show de hecho tengo la, siempre empiezo con algunas canciones románticas o algunas canciones aquí pegadoras Y luego pues bueno, nos vamos a la rutina de chistes, nos vamos personajes y nos vamos a lo que son las imitaciones, ¿no? Que con eso cerramos por lo regular el show y pues bueno, hacemos a Juan Gabriel, a Luis Miguel, a los Fernández, a bueno, a muchos personajes ¿Cuántas voces manejas en sí? Sí, alrededor de unas 30 más o menos, sí ¿En cuestión de canto? En cuestión de canto, sí ¿Y en cuestión de imitar las voces de algunos personajes creados de la televisión o personajes pues famosos de películas? ¿Cuántas? Sí, unos, pues yo creo que estamos hablando en total de unos 35 o 40 voces más o menos ¿Y con cuál te identificas más? Pues, bueno, siempre me piden que haga Chabelo, hacemos ahí una rutinita de Chabelo, de, pues ahí le vamos variando, ¿no? Una serie de cuentos infantiles, entonces bueno, depende de cómo sea el público, pues bueno, a eso le vamos dando ¿Y qué tan difícil se te hace, por ejemplo, manejar una voz aguda y luego interpretar una voz grave, no? Pues, yo creo que es como que ya un condicionamiento que tú tienes de tu voz y entonces, pues bueno, le dices, aplíquese a los agudos, aplíquese a los graves y ahí vamos, ¿no? ¿Cómo te preparas? Bueno, pues todos los días vocalizo, vocalizo, afortunadamente tengo maestra en casa y bueno, siempre vocalizo, canto canciones todos los días y bueno, mis vecinos ya me sueñan, ¿verdad? Oye, ¿qué tan difícil te ha sido crear tus propios personajes? Pues mira, yo creo que también eso nace de un, de, cuando estudié la carrera de actor, pues ahí tienes que hacer unos ejercicios donde haces tus propios personajes y pues ya después yo los agarré y dije, bueno, pues vamos a llevarlos al centro nocturno, al show y pues bueno, nos ha funcionado bien ¿Qué tipo de comedia es la que, pues presentas al público que se da cita donde te presentas? Bueno, son personajes de stand-up y esto, y que ahorita está muy de moda, pero bueno, son diferentes, este, manejos de stand-up de lo que se está dando ahorita a lo que finalmente, pues viene de la escuela de todos los grandes, este, comediantes que, bueno, ahorita se nos acaba de ir, el gran Chóforo que hacía un borrachito Chóforito en paz de escándalo Excelente Buen amigo Sí, no, no, entonces esto, todos esos maestros de la comedia, pues bueno, uno va ahí aprendiéndoles muchas cosas, ¿no? ¿A quién admiras en la comicidad? A Héctor Suárez, Héctor Suárez me gustan mucho sus personajes ¿Por qué? Considero que son personajes muy bien bordados, muy bien, con mucho contenido, no, no, este, superficiales, sino que tienen toda una historia, o sea, por eso hay peso en los personajes Pues sí, muy bueno, muy buen personaje, muy buen actor, muy buen comediante, una persona completa, señor Héctor Suárez, ¿no? Sí, este, ahora está en una obra que lo fui a ver, y bueno, son, son, eso, por ejemplo, tengo por ahí un amigo, pariente, es más, de las voces, yo con eso me inicié a la imitada, cuando lo escuché imitar a Jaime Moreno Ah, muy amigo, de hecho va a estar presente en este programa Jaime Moreno Ah, bueno, pues él, yo este, de chiquillo lo veía, me voy a decir, estamos en el mes, no me estoy sedentaneando Sí, 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 de esas sí son jaladas, ¿no? Mira, por ejemplo, como te decía Jaime, ¿no? Que habla más o menos así, y mira, ese tipo de cosas Entonces, a mí, por ejemplo, fue uno de los pioneros de la imitación, y a los cuales, pues le he aprendido, de repente nos llamamos, hola, ¿cómo estás? y todo este rollo Y, pues bueno, yo he ido aprendiendo sobre las, sobre la marcha, sobre las tablas, sacando, este, pues todo lo que me, como esponjita, ¿no? Viendo qué, qué me da el teatro, qué me da el cine, qué me da el centro nocturno, los comediantes, sobre todo el público, de todo lo que son ferias y todo esto Es un público muy cálido, y pues si no les gusta, te chiflan y te bajan, ¿no? Oye, Mario, sabemos que has obtenido bastantes premios en tu carrera de actor, que has hecho mucho teatro, nárrame algunos premios Bueno, en el 1992 me dieron el premio Revelación Juvenil de Teatro, por una obra, pues un poco dramática, que se llama Pecado Mortal Y a la vez también por una, un infantil donde, este, realice Aladino, el personaje de Aladino Más adelante me vuelven a premiar, porque en ese entonces yo empecé a hacer teatro, 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 teatro Y entonces me dieron un segundo premio como trayectoria juvenil en teatro Hace, el año pasado me dieron un premio en Plaza de las Estrellas, por 22 años de carrera Y, pues bueno, he sido muy afortunado que me hayan, este, hecho el favor de premiarme por estas cosas ¿Qué tan difícil se te ha hecho el poderte cotizar dentro de lo que es el ámbito de lo que es la actuación en el teatro O a lo que marcas hoy en día como comediante? ¿Qué ha sido más fácil o más difícil para ti? Pues bueno, todo, todo, todo tiene su, sus altibajos, como, como todo De repente, yo por eso trato de ser un poquito versátil en cuestión de mi carrera Porque cuando no estoy haciendo teatro, estoy en centro nocturno, estoy haciendo algo de tele O estoy nada más cantando, de hecho tengo una compañía donde, este, junto con mi mujer que es soprano Este, tenemos otras cosas un poquito más enfocadas a ese ambiente, ¿no? ¿Qué hay de cierto en que la carrera de actor es la peor pagada? Pues en parte, en parte sí, yo creo que en México se, pues se nulifica muchas veces la carrera del actor Porque piensan que es un hobby, ¿no? O sea, yo creo que también los músicos, los bailarines, los cantantes O sea, en sí piensan que es como un hobby y eso no debería de existir en este país Porque realmente, pues, es una profesión muy digna y que sí muchas veces es mal pagada Porque las horas de trabajo que tú tienes antes de hacer una obra de teatro, por ejemplo Implica los ensayos, el aprenderte libreto, o sea, es una serie de situaciones Para llegar al momento de presentar la obra, ¿no? Y por ejemplo nosotros, como algunos trabajos que se puedan decir normales Este, pues no tenemos prestaciones, no tenemos todo ese tipo de cosas que cualquier otro No estás dentro de lo que es la anda, la andy Bueno, sí estoy dentro, pero de todas maneras, este, vaya, no hay prestación como cualquier empresa, ¿no? Si tú vas a una empresa de, a una compañía de teatro, pues obviamente no se maneja como si fuera una empresa cualquiera ¿No? De que si las utilidades, que si las no sé qué No quieres nada No digo yo, pues así es que compañeros, vamos a hacer Oye, Mario, sabemos que eres creador de grandes voces, que interpretas muchas voces Y sobre todo en una campaña publicitaria a nivel, pues nacional Te hiciste muy, muy famoso, muy conocido por aquella campaña hacia las votaciones Que, ¿cómo iba, Mario? Te lo dije Te lo dije ¿Qué experiencia viviste ahí? Ay, no, pues la verdad fue muy, muy a gusto Porque no pensé, yo no pensé que fuera realmente a hacerte ese, ese boom Porque, sí, no, no, digo, fue un comercial, yo me dedico también a hacer comerciales Hecho varios Pero este fue así como que de repente ya hasta, este Me llamaban en la fila del día de las votaciones Oye, tú eres el te lo dije Y te lo dije por aquí Y total que ya se quedó el eslogan, ¿no? Mario Vélez era el te lo dije Ok, ¿dónde estudias actuación? Estudié en el Centro de Capacitación de la Televisión Mexicana Pero antes, yo soy de la ciudad de Oaxaca Entonces estaba estudiando en la Escuela de Bellas Artes de Oaxaca Oaxaca de Juárez Oaxaca de Juárez, Oaxaca Muy bien ¿Qué personajes manejas dentro de la comicidad? ¿Cuáles? Nárrame algunos de estos personajes Tengo un personaje de un poeta que, este, bueno, todo es en doble sentido Yo escribo generalmente cuando voy a algún lugar Bueno, sí, ya trae sus poemas él Pero si hay algún cumpleaños o alguna cosa que luego se me acerca la gente Le digo, bueno, pues quieres que te haga un poema, te lo hago Y ya lo empezamos a hacer y a la hora del show, pues ya lo... ¿Con albur? Con albur, sí Muy bien ¿Qué te parece? Yo te invito a que te quedes con nosotros para que des presencia de tu talento artístico Ante toda esa gente que está en cualquier lugar donde nos esté viendo En este programa tan ameno Un programa que está gracias a ustedes, precisamente, gente bonita En el lugar situado donde muchos, pero muchos quieren estar Esto es La Jaladas TV Show ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!